Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Desde el 7 de octubre, cuando el grupo Hamas cometió uno de los atentados terroristas más impresionantes sobre Israel, ejecutando a más de 1.400 personas solo ese día, ha habido una situación conflictiva de gran visibilidad mundial y tiene que ver con la respuesta contundente de Israel para castigar a esta acción terrorista de Hamas que ha generado una serie de intercambios, de acusaciones mutuas, de crisis diplomáticas y una situación realmente de conflicto que para algunos, además incluso, podría conectarse con Ucrania. Justamente estamos a los 100 años de la creación del Estado de Turquía que implica los 100 años de la desaparición del Imperio Otomano y obviamente habría que hacerse una serie de preguntas de mayor profundidad, de mayor alcance histórico y político para entender qué significa este conflicto entre Israel, Hamas y gran parte de lo que hoy conoceríamos como la sociedad palestina. Para hablar de este asunto, hemos invitado a un profesor que nos ha acompañado en varias ocasiones en Punto Crítico, que es Tomás Pérez Bejo, quien es historiador por la Universidad Complutense de Madrid y quien trabaja, obviamente, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias a ustedes por invitarme, Carlos. Profesor Pérez Bejo, quiero iniciar por un dato que pareciera escapárselos y es que hay una permanente acusación al colonialismo británico como respuesta y como contexto en el que surge el conflicto palestino-israelí. Pero quisiera con usted ir un poco, digamos, a entender el contexto y quiero, y lo decía hace un momento, quiero arrancar por un hecho clave y es que antes de la implosión del Imperio Otomano pareciese que había una relación entre judíos y musulmanes y no quiero decir israelíes y palestinos porque en efecto no existían como entidades políticas. ¿Qué significa el Imperio Otomano? ¿Qué responsabilidad tiene su implosión, su disolución, su desaparición en este conflicto contemporáneo? Bueno, yo creo que significa tanto que es una de las claves del conflicto. Se ha insistido mucho en esa idea de que, bueno, parece que Oriente Medio, utilizando una frase que explicó a los Balcanes, tiene un problema y es que produce más historia que la que es capaz de consumir. Sin embargo, a mí me gustaría salir de esta especie de círculo vicioso y plantear el conflicto como un problema de la disolución de viejas formas políticas, en este caso el Imperio Otomano, y la aparición de una nueva forma de organización del poder que son los estados-nación contemporáneos. En este contexto es el que hay que situar el nacimiento del Estado de Israel, que es un Estado-nación, siguiendo los modelos, digamos, del mundo euroatlántico del siglo XIX, y la desaparición de un imperio que era por principio de carácter nacional, que era el Imperio Otomano, que ocupaba todo el área, no de lo que hoy es Turquía, sino todo el área de Oriente Medio. En ese contexto, el Imperio Otomano era, como diría William Paz, una especie de imperio multinacional. Yo más bien diría que era un imperio nacional, es decir, en el cual, por un lado, existía un grupo étnico-cultural, que eran los turcos, que formaban parte, formaban la élite administrativa y política del estado, pero que no era exactamente un grupo étnico-cultural, dado que estaba integrado por individuos provenientes de distintos grupos culturales, étnicos, etcétera, etcétera. Y, bajo esa estructura de un imperio, cuya figura central era la figura del sultán en Estambul, se articulaban una serie de pueblos también carentes de una identidad étnico-cultural clara. Es decir, en última instancia, lo que hoy es el territorio del estado de Israel, los territorios palestinos, estaba compuesto por judíos que habían permanecido ahí desde el momento de la diáspora, pero que habían permanecido en Israel. Árabes, no árabes étnicos, sino la población originaria que se había arabizado a lo largo del proceso de expansión del mundo islámico, cristianos ortodosos, cristianos católicos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa especie de sociedad anacional, y yo creo que sería la mejor forma de definirla, no había una identidad nacional clara ni en el territorio de lo que hoy es Israel, ni en el territorio de lo que hoy es Siria, ni en el territorio de lo que hoy es Irá. Se olvida frecuentemente que, prácticamente contemporáneo al nacimiento del estado de Israel, nacen el Líbano, nace Siria, nace Jordania, nace Irá, etcétera, etcétera. No sé si le parece oportuno que hablásemos un poco del origen de esta estructura antes de llegar al siglo XIX, o prefiere que nos centremos en el siglo XIX y XX. No, yo justo iría a preguntar, además, por un elemento clave del siglo XIX, y es ¿en qué contexto aparecen los sionistas, Teodoro Herzl, su propuesta de nación, y cuál es su impacto, su relación con los árabes y todo este mundo árabe dominado por los turcos? En el contexto en el que aparece el movimiento sionista y que aparece el movimiento Hester, es un contexto que tiene que ver con el desarrollo de los estados, nación, europeos, a lo largo del siglo XIX. Finalmente, lo que lleva al desarrollo del sionismo es esa idea de Herzl, de que los judíos no pueden integrarse en sociedades nacionales como las europeas, porque estas sociedades tienden a construir la idea de una cultura, de una etnia nacional única, y que en ese mundo no tienen cabida los judíos. Y entonces, Herzl lo que se plantea es que los judíos no hay ninguna forma de integración y que lo único que tienen que hacer es buscarse un estado. Curiosamente, un estado que en un primer momento los sionistas ni siquiera es prioritariamente lo que actualmente conocemos como Tierra Santa, como Palestina, Israel, etc., sino que se manejan otros varios lugares, entre ellos la Guayana, en América, para construir ese estado-nación que sería un estado étnico-cultural, que es lo que estaban siendo, por otro lado, todos los países, todos los estados-nación europeos y americanos. Es decir, recuerden que a principios del siglo XIX se había producido lo mismo en el caso de lo que habían sido los territorios americanos de la monarquía católica. Entonces, en este contexto, en un primer momento, digamos que el discurso de Herzl no tiene demasiado eco entre las comunidades judías europeas, porque una parte importante de los judíos han optado por la integración en estados-nación diferentes. Pero a finales del siglo XIX hay varios procesos importantes y fundamentalmente hay uno que es el aferro Dreyfus en Francia, en el cual un oficial judío Dreyfus es acusado de traición, una acusación de espionaje y de haber pasado información a los alemanes, etc. Una acusación que hoy sabemos que fue falsa, pero que digamos que de alguna manera los judíos les planteó el problema de realmente podemos integrarnos o necesitamos construir estados-nación, un estado-nación exactamente con las mismas características de los europeos. Obviamente, a partir de los progros que se van produciendo, sobre todo en Rusia, y la gran catástrofe que es el holocausto y la llegada de los nazis al poder, da cada vez más fuerza esa idea de construir un estado-nación judío, étnico-cultural, homogéneo. Pero en ese sentido, los sionistas están haciendo lo que había hecho el nacionalismo francés, el nacionalismo español, el nacionalismo alemán, el nacionalismo italiano, o lo que intenta hacer hoy el nacionalismo catalán. Es decir, construir un estado-nación étnico-cultural tal como se habían construido los europeos. ¿Cuál es la reacción del mundo árabe a esta propuesta judía? Digamos que empiezan a aparecer movimientos nacionalistas panárabes, es decir, movimientos nacionalistas panárabes y un movimiento nacionalista turco muy fuerte. Es decir, un movimiento nacionalista turco que empieza a plantearse por qué no construimos una nación turca y, frente a esto, una alternativa árabe, en un momento acaudillada por los jachemíes, que eran un linaje familiar que había controlado los lugares santos de Arabia durante siglos, emparentados con Mahoma. Y en ese momento, digamos que la apuesta es por desgajar del imperio turco todos aquellos territorios árabes de Oriente Medio. Es decir, lo que actualmente son Irad, Siria, Líbano, Jordania y los territorios palestinos y lo que actualmente es Israel. Es una idea de construir una nación panárabe que cuenta con el apoyo de Francia y de Inglaterra porque estamos, además, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en el cual el imperio otomano ha tomado partido por los imperios centrales y, fundamentalmente, ha contado con el apoyo de Alemania. En ese contexto, digamos que hay un claro apoyo por parte de los gobiernos de Francia y de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra, que es la gran potencia hegemónica en ese momento en la zona. Y, más o menos, lo que le promoten a los jachemíes es construir un reino panárabe que incrobase todos los territorios, más la península árabe, el lugar originario de los árabes. Estoy hablando de árabes, no de musulmanes. Es un asunto muy complicado porque, en realidad, todas estas poblaciones que se definen como árabes, lo que ha habido es un proceso de aculturización y conversión en árabes, aunque no sean étnicamente árabes, pero hablan árabe y asumen una cultura árabe. Lo que ocurre es que, acabada la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra deciden repartirse a Oriente Medio, desmembrar el Imperio Otomano, es decir, se desmembra el Imperio Otomano, lo mismo que se desmembra el Imperio Astrohúngaro, y Francia e Inglaterra se quedan con una serie de territorios en Oriente Medio, se divide en Oriente Medio. Francia, básicamente, se queda con lo que actualmente son Siria y Líbano, que en ese momento no existía ni Siria ni Líbano, hago mucho hincapié en esto, e Inglaterra se queda con los territorios de lo que actualmente es el Estado de Israel, los territorios palestinos, Jordania e Iraz. Digamos que eso, además, va acompañado por la expulsión de los Hachemíes, la familia que había preconizado esta especie de panarabianismo por la familia de los Saud, en Arabia Saudí, como control de los lugares santos, y esa es la situación que se vive entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en la cual, además, Inglaterra ha prometido a los judíos la posibilidad de crear un hogar palestino, la famosa Declaración Balfour, que es una declaración un tanto ambigua porque no tiene excesivo valor jurídico, pero todo eso, si lo ponemos en relación con lo que les explicaba hace un momento, va haciendo que vayan llegando judíos que se van sumando a los judíos que ya estaban establecidos ahí, pero en esos momentos es una llegada de judíos que, además, lo que hacen es comprar tierras, es decir, o sea, no hay una invasión militar, digamos, sino que, bajo protección de Inglaterra, van ocupando estos territorios donde ya había una población judía, no sé si mayoritaria, pero relativamente importante. Ahí quiero destacar dos hechos, que los árabes iban vendiendo tierras y que adicionalmente había una especie de relación, no de disputa política ni de confrontación, pero sí de convivencia. Una convivencia, digamos, con ciertas tensiones y una convivencia que se fue envenenando a medida que el número de judíos que llegaban de Europa fue aumentando, es decir, a medida de que, digamos, que esto, que había empezado siendo una compra más o menos pacífica, se empezaron a crear tensiones entre distintos grupos y, sobre todo, porque cada vez aparece más clara la voluntad de construcción de ese estado judío, mientras la construcción del estado árabe aparece como algo más ambiguo porque, en realidad, el viejo proyecto empieza a fracturarse y empiezan a aparecer distintos proyectos, básicamente, en lo que actualmente es irat, pero también del lado francés, en el lado de Siria y en el lado de Líbano. De hecho, la monarquía arevia saudita aparece muy tarde, aparece en 1936. Sí, la monarquía, digamos que eso, digamos, por los hachemíes, fue vivido como una especie de traición porque la idea que tenían los hachemíes, los hachemíes, para que nos hagamos una idea, en estos momentos, solo gobiernan Jordania, es decir, el único descendiente de Hussein que había llegado a un acuerdo con los ingleses para crear esta especie de estado, un acuerdo, no es tan claro que fuese un acuerdo, pero sí, digamos, una especie de idea, no se oponían a la construcción de un gran estado árabe bajo el gobierno de los hachemíes. Hussein, durante un tiempo, una vez acabado el imperio turco, se autonombra a sí mismo como califa y protector de los santos lugares, pero digamos que el poder de los hachemíes acaba preocupando al Ministerio de Asuntos Exteriores británico y, de forma no clara, pero sí muy contundente, apoya a los Saúl en su conflicto con los hachemíes y, finalmente, los hachemíes son expulsados de Arabia, que era su lugar de origen, digamos. ¿Cómo entender las dinámicas entre la Primera y Segunda Guerra Mundial con este mosaico de identidades, de ideas políticas distintas, de pretensión de creación de estados nacionales? Además, en un mundo árabe donde el nacionalismo y el Estado Nacional parecía ser una especie de, digamos, ornitorrinco extraño en términos de diario político. Lo que ocurre en ese espacio de tiempo, en el tiempo que va desde la Declaración Balfour hasta la Segunda Guerra Mundial, ocurren varias cosas que son importantes para entender el proceso. Por un lado, los grupos sionistas israelíes establecidos en Israel llevan a cabo una política de presión contra el gobierno británico. El gobierno británico es, en esos momentos, el que ejerce una especie de protectorado sobre el territorio, está bajo su control del territorio, y empiezan a aparecer una serie de grupos terroristas judíos que están buscando presionar al gobierno británico para que lleve a cabo, efectivamente, ese proceso de construcción de un Estado israelí, Irún, etc. Se produce el famoso atentado del Hotel Rey David en Jerusalén, llevado a cabo por terroristas israelíes, y, además, esos grupos terroristas israelíes empiezan a atacar a las comunidades islámicas en aquellos lugares en los que empiezan a ser mayoritarios. Es decir, hay una fuerte presión. A esto añadimos un hecho fundamental, es que se está produciendo el holocausto en Europa, en la Alemania nazi, pero que no afecta solo a la Alemania nazi, sino que afecta, sobre todo, a los territorios donde la población judía era mayor, lo que actualmente son las fronteras entre Ucania, Bielorrusia, Rusia, y se produce una migración cada vez más importante de judíos que, finalmente, parecen afectar que la única salida lógica en un mundo de Estado de formación es construir un Estado de nación judío. Esto es una presión continua sobre el gobierno británico, que el asunto se le convierte en un asunto prácticamente un avispero que no sabe muy bien cómo salir de él, y ahí, en ese contexto, acaba la Segunda Guerra Mundial, y todos los países vencedores tienen la sensación de que hay que ofrecerle alguna compensación a esos judíos que han sido sometidos a un genocidio brutal en Europa. Y, en ese contexto, es cuando, finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, decide crear un Estado judío en lo que era la antigua Judea. Un Estado judío que, en un primer momento, en esa declaración de las Naciones Unidas, establece la creación de un Estado judío y un Estado palestino. Es decir, esa solución fácil que todo el mundo parece hablar, pero que yo creo que es absolutamente endemoniada de creación de los Estados, está en el origen del Estado de Israel. En ese contexto, ¿quiénes eran los árabes de la Palestina? No quiero llamarlos palestinos todavía. ¿Quiénes eran los árabes de la Palestina? Y, obviamente, ¿cómo se produce la construcción de la identidad nacional palestina? Claro, eso es un asunto muy interesante, porque ahí tenemos que volver un poco para atrás y estar en ese momento en el cual la idea de la construcción de los Estados-nación de Oriente Medio, tal como hoy los conocemos, en un principio no aparecía. Es decir, lo que había era árabes. Lo que había era árabes y, por lo tanto, lo que había era la construcción de un Estado árabe. De hecho, el primer momento, digamos, la primera, lo que los israelíes llaman su guerra de independencia, es que, inmediatamente después de la declaración del Estado de Israel, los demás Estados árabes de la región que acaban de ser creados, Egipto, Siria, lo que en ese momento no se llamaba todavía Jordania, sino Cisjordania, es decir, el otro lado del Jordán, lo que no aceptan es la creación de un Estado palestino, porque consideran que esos territorios son suyos. Fundamentalmente, la primera guerra de independencia, lo que tiene que ver es que no reconocen al Estado de Israel y van a ocupar aquellos territorios en los cuales iba a asestar un Estado palestino que ellos consideran que forma parte de los territorios árabes. Es decir, por un lado Egipto, que considera que Gaza forma parte de Egipto, y por otro lado los Hussein, en lo que después va a ser Jordania, que consideran que la Transjordania hasta Jerusalén. Recuerda lo que decía hace un momento, de que estamos hablando de los jachemíes como protectores de los santos lugares, y uno de los santos lugares obviamente es Jerusalén, y no consideran, no hay todavía una identidad palestina. Eso yo creo que es muy importante llamar la atención sobre ella. La identidad palestina se crea en los campos de refugiados de los que son expulsados del territorio del Estado de Israel y que de pronto empiezan a no sentirse árabes, sino a sentirse básicamente palestinos. Dicho en este contexto, entonces, ¿cómo asumimos las raíces del conflicto permanente palestino-israelí, la coyuntura actual? Porque muchos analistas afirman asuntos, digamos, muy precarios desde el punto de vista de un análisis más contextual, que este es un conflicto religioso, que es un conflicto de odios e identidades irresolubles, que es milenario, que es centenario, pero visto así en realidad no había un conflicto centenario entre judíos y musulmanes en esta región. No, yo creo que eso de que es un asunto centenario, milenario, etc., me parece que significa conocer poco el contexto en el que se produjo. Lo cual no quiere decir que en estos momentos no sea un conflicto prácticamente irresoluble, porque se acerca mucho a lo que los griegos entendían como una tragedia. Una tragedia en el sentido de que los dos enfrentados tienen sus razones y son razones prácticamente incompatibles, es decir, no hay forma de resolverlo de forma lógica. Ahora, ¿por qué se genera el problema? El problema se genera porque básicamente aquellos refugiados palestinos que son expulsados del territorio, que actualmente es el Estado de Israel, que bueno, después va a ser ampliado en las sucesivas guerras, que va a mantener el Estado de Israel contra los árabes, esos palestinos no son recibidos e integrados como árabes, sino que pasan a vivir en campos de refugiados, que son, digamos, la mejor escuela posible para mantener en vivo el resentimiento. Pongo dos ejemplos que supongo que es una forma mucho mejor de entenderlo. A la vez que se produce el gran éxodo palestino de lo que actualmente es Israel hacia lo que iba a ser el Estado de Israel, es decir, perdón, el Estado palestino, lo que actualmente son Cisjordania y Gaza, se produce una emigración masiva, posiblemente en cifras más o menos equivalente, de judíos establecidos en el resto de los territorios árabes. Por ejemplo, en Damasco había una importantísima comunidad judía que llevaba, además, viviendo en Damasco desde la época del Imperio Romano o incluso antes. Lo que pasa es que estos judíos que llegan a Israel no son acantonados en campos de refugiados, sino que se integran en la sociedad israelí y, por lo tanto, en estos momentos no tienen ninguna ansia de reivindicación de territorio. Pero quizás para salirnos un poco de esa zona, se me ocurre que es mejor poner otro ejemplo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los alemanes establecidos en lo que era la Prusia Oriental, que llevaban viviendo en lo que hoy son territorios de Polonia y de Bielorrusia, desde al menos la Edad Media, fueron expulsados exactamente lo mismo que fueron expulsados los palestinos. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que los varios millones, porque además en el caso de los alemanes estamos hablando de millones, no de centenares de miles, cuando estos son vueltos a Alemania, lo de son vueltos, como pueden suponer, es una forma de expresión, porque ya van viviendo en estos territorios de la Prusia Oriental, al menos desde el siglo XII, no son acantonados en campos de refugiados, sino que se les integra dentro de la sociedad alemana. En estos momentos no existe ningún, bueno, no existe, no sé si hay locos para todo, pero de manera genérica, no existe un número significativo de alemanes orientales que reivindique que Alemania vuelva a reconquistar aquellos territorios que le fueron arrebatados por los polacos o por los bielorrusos o por los ucranianos. Sin embargo, en el caso palestino, todos estos individuos que fueron expulsados, que no eran musulmanes, además, originariamente había un número importante de musulmanes, posiblemente la mayoría, pero había también cristianos, por ejemplo, que fueron expulsados de lo que actualmente es el Estado de Israel, no fueron integrados como árabes, sino porque se les considera que no son árabes, sino que son palestinos, o bueno, mejor dicho, son una de las familias árabes, que son los palestinos, pero lo mismo que los sirios, los iraquíes, etcétera. Y, por lo tanto, no pueden ser integrados en estos territorios, sino que mantienen viva esa idea de la recuperación del territorio, que, digamos, ese es el gran elemento de Hamas, porque una de las cosas que yo creo que es importante, y no me interesa mucho hablar del momento actual, es que Hamas, en ningún caso, acepta la asistencia del Estado de Israel. El fin del Estado de Israel, según Hamas, es su desaparición, es su desaparición, porque los palestinos tienen que volver a los territorios originales. Bueno, visto así, profesor Tomás, y además se nos ha acabado el tiempo, tengo que hacerle una última pregunta, y me infiero su respuesta ya de lo que me ha dicho anteriormente, pero ¿cree usted que hay alguna posibilidad de negociación racional para atender ese conflicto, o seguiremos significando tragedias permanentes? Yo creo que todo se puede negociar, lo que pasa es que yo creo que no se puede negociar con Hamas, que, como digo, su idea es que realmente el Estado de Israel es un Estado efímero. Hay una continua alusión a esa idea de que es como los reinos cruzados en la Edad Media en Jerusalén, que vivieron unos cuantos años y acabarán desapareciendo, y que el único fin de los objetivos, el único fin de los israelíes es ser arrojados al mar. La única solución razonable es que se acepte la existencia de dos Estados. Lo que pasa es que la existencia de dos Estados para Israel le plantea muchos problemas si no hay un reconocimiento y un reconocimiento real. Es decir, o sea, el mundo árabe no acepta que los israelíes tienen derecho a mantener un Estado en la región. Presidente Tomás Pérez Bejo, muchas gracias por su participación en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables. ¡Suscríbete al canal!